Juntos somos invencibles. En Alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos invencibles. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN. El cambio inteligente. PAN. El cambio inteligente.